Y a vos que no hay eso, a vos no son que te han acceso con el video. No hay que tener problema, no hay que tener en cuenta de todo. Gente que instala es que van a conseguir el sistema. Tenemos que estar lleno de material. Ok. Palantana viene para vos. Vuelve a ganar el santo en el brazo. Ya trajo para reclarar el corte, encima del besante. Mesmo así que reclarar la sombra y clara, no va a estar suficiente para el brazo. Y a gente no hace nada como si se está llevando a la casa. Conocí. No, no, no. Pero a gente no hace nada. Si hay que tener en cuenta de la casa, si hay que tener en cuenta de la casa. No, es un arco, hay que tener en cuenta de la casa también. Para que le den son y les mandan lo que es. Oye con el corazón, para que le den sonyos. Pero al contrario, con la paciencia. ¿Cómo se ha visto? mire. Ahí yo. De gana, consigue. Voy a entrar más, voy a entrar. Voy a entrar. Ok. Ok. Pronto. Está ya. Bueno. Balanta, vamos a contar vos qué te tengo a nuestra balanta. Binta para la santa, para más santa, para más santa, para más santa, para más que el problema va a brasa. Para evitar que el problema se pueda brasa con el problema. No, vamos a ver si es que se puede brasa con el problema. Si es que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Por eso no hay nada. Si es lo que nos hagan la vida, lo que nos hagan. Si. Si. Si, si. Si, si. Si. Se. Por eso, si. 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 hay un tránsito tuvo que ir a su país. Yo lo he sabido por que me resulta en el mundo. Quiero decir que aquí está presente. Cuando yo hiciera el control, me cuesta, me llena con el mundo y me mueve a eso. Que la gente te dice que es más 초, que te va a hacer en el mundo. La gente puede tener que tener una respuesta para acceder a que las personas secanan que tiene autores, eso es algo que somos. Si les ustedes no quieren la gente, los pobres, los poes, se van a hacer una respuesta, y los pocos de las personas que han tenido que hacer las cosas que pasan les buscadores, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Él dijo que ¡APO! El Shaville fue des通知ados. Él dijo que ya tienes que decir algo mal. Él dijo que no hay nada mal, sino que no hay nada mal. Pero debemos juntarles, la Unión, las Uniones, las Américas, eso dijo que no hay nada, tan mal. Él dijo que no había nada mal, el último tipo, el último tipo de vivas está abandonada de parte del mundo. Con eso en cambio, hay que tener como una obra o laيمica, la gente es un hombre en Europa y con esto. Se calculus es el tipo de vivas, con esto, el tipo de vivas de vida es todo el mundo. Y si fuera un tipo de vivas, con el tipo de vivas de la gente, si fuera un país más y humilde, ya lo que nos volamos a hacer un país de la gente, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. la población, la población en Europa. Si la población en Europa, la población en Europa. Porque lo que nos conoces, que nos afecta a cada país. Cuatro. Todas las vacunas y nuestras vacunas. Que nosippe y las vacunas que ven, ¡ahí que los votos! ¡Va! Todos todos los que estudiantes, ¡ahí que no podemos votar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. voy a devolver, solo voto en la buena. Los niños se cansaron, los niños se cansaron. Los pobres se cansaron. Los niños se cansaron. Los niños no intentan parar el orgullo del corazón mal. Los niños no intentan parar en las veces. Los niños no paran para que fomenten adelante. Los niños no paran para que haya una vez que haya una vez que se les haya. No, ¿cómo me dice aquí en el mapa? Sería camarada que hay alguien. Si yo estoy afrontado, yo no le voy a. Pero el hijo de Dinébos no tiene problema, que no tiene nadie. Quienes están hoy. La mañana se va a dar. Porque el hombre no tiene un hijo de él. ¿Por qué no lo ha dicho? No lo ha dicho, un hombre. Un hombre. El gobierno como debe ser en Dinébos. Dinébos es muy complicado. No lo ha dicho todo el mundo aquí. No lo ha dicho. No lo ha dicho. No lo ha dicho. No hay gente. No tiene un hijo. No hay nadie purple. Lo ha dicho. La gente dice que no tiene nada. Ya tienen problemas. No hay guerra. No hay bombarde. No hay nada. Las personas llegan a ser una buena manera. Si, no hay guerra. Sin odio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me equivale a la gente? ¿Qué es lo que le dice? y yo no aguanta lo de domingo, y del nossos, lo que hace que el pueblo vamos a trabajar. Ahora el pueblo es general, que muchas gracias, pero se puede hacer un poco con la fuerza mayor que llevamos. Ahora el pueblo no hay que hacer esta diapositiva, lo que hace que el pueblo es sólo mas vamos a hacerlo, lo que hace que la gente se manifieste, no quiero más. Es que mi gente quiere decir que la ley es la ley es la ley es la ley son, que es que es que no tengo aquí la ley es la ley, no toro la voz, no la voz todo el tiempo, todo el mazano que no oiga, pancara, todo el que vino a España otro que panharon, otro escobar otro martiratar, otro facer todo, no toro la voz todo el tiempo que hay que hospice, ni para hablar con más no ver más que historia, historia o no camiste vos sabéis son, la boa aquellos que panharon pancara si familia sufrí, bóra que no ocuparan, si pierdan, si pierdan el tiempo también, que la boca va en la buena manera que la que no pide vos de paz, señor va en la buena manera, va dar más lugar que quien que fala como engana, no nos toma de nos, no nos toma de nos, no nos toma de nos, no nos toma de interés. Mesmo que vos diga no zero, no nos recuperar de otra manera, de otra forma. Oferta no ten en todo el país de Europa. No ten en. Vos, eso no respeto. Que la que nos pide vos, vos consensas, no respeto, no nos que mis más mortos, si una voz que está en la misma, vos falas como paz, tende, tende. Sudo, tende, acabas. No nos que si sudo, no acabas, si acá, no acabas. Si vos mis, vos continuar, y vos problemas, que vos consensamente, que vos corazón, que vos mis, y que Dios que manda vos. De la buena manera que vos pensas. Papián, no hay que Dios que manda vos, que vos no haces torte. A vos que achas que vos no haces, de la buena manera, vos gusta de la fácil. Bueno, vos consensas, no son de la buena manera, vos disculpando. Y si acá, tiempo, vos va y vos va y descansa. Vos da otra gente se pega engana más. Vos, no tende la vaquia de sal, para no comenzar a tener. El menino está pareto así, no tener. Entonces, que también anda. Que la que no nos pide vos, a nosotros por venir, a mis sumas, mis andras, no que está como mal, no que está asulta a ningé, no por el tema mismo, y ahora, nunca nota, manda por siempre disculpas. Y si, una nombre de gente se que está, a mí que está engana tener, siempre, un contaba a mi fila, y no, un parir, un parir, ni una punta, un parir dentro de, dentro del hospital, si más menos. En la altura que mi papián fue, fue antiga combatente, solo que comá, y nosotros trabajamos, y que solo trabajamos, para poder comer, para poder comer, para poder comer de cualquier manera. Mi papián también, un pecador también, que les que están en la templa de lupa, en la corte de cubano, mi papián fue cocinera cubana, en la corte de cubano, después cubano va, mi papián fue para, para, en la corte de, en la zona de bra, y fue cocinera, muchos años, después de salir de ahí, y se arreglar más, en la queijera, en la floresta, y en la papián también, más o menos, también, y mi papián también, como un burro, y un rabo, un hombre también, que empañaron las disolvidas, tu que empañaron, y después, que la que fue, no tienen que mantener el gomis, y que burro, son mis hijos también, que tienen el burro, un hombre también, muy experto, y unido, y está todo, y en la gente, se vamos. Ahora, no, que yo marco, todo lado, ahora, suele, que la familia sur, si no hay acabasón, como si barricasón con su hijo, nunca no conocen familia sur, que la papián también, no tienen que dejarlo, ni otros, para bien, no tienen que seguir, servicio de la papián, como más, y abrimos, los barcos aquí, que pertenece, mismo que pertenece, voy a dejar el barcelo, y que la que me hiciste seguir, y que la que me hiciste para nosotros, y no se para nosotros seguir, voy a dejar que respetó, el mundo que acababa, dejarlo con Dios, y que no hay que hacer, porque lo que si no hay bien, no me pasan, ni que si no hay, voy a ir livrar, un tiempo, voy a ir de una buena manera, y que no hay nada, no se va a hacer, y concealer, y concealer, en la luz de la gente, ya no descubrí la voz, como en tanto ser cortada, es muy reclada, ni que no hay nadie pasa, 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 ni que así, pero yo no me encargante en la culpa, la Ría Social, yo no me encargante en la culpa, mi papián ya un PEACE, en el video. Yo me digo, yo tengo una vida por el guardado, por el día de hoy, cuando te voy a pegar, voy a jugar de nuevo. Vienes son, voy a preguntar, voy a jugar para repetir. Yo me conto a vos, no sé, los niños que voy a pegar, voy a poner en corte, no son de ellos que van a pegar armas para jugar. Ni un balón de más que van a pegar armas para jugar en Guinea. No un balón de más que van a pegar armas para jugar. Es balón de más que van a tener dinero a la hora que se va a decir que van a hacer bombarde. La bombarde tiene más. Y cuando tienen no propio, ni un balón de más que van a ver en detalle en la bombarde. Yo me conto a mi balón de más que van a pegar en corteo, que van a hacer y van a ser que van a matar. Yo me digo, no voy a pagar para que van a pagar el problema, para que van a pagar la tarjeta, si meronenco de más que van a pagar de 40 años, si meronenco de cada años. Que van a pagar si meronenco que van a pagar legalmente. Tranquil todo y van a pagar y van a pagar todo de más y van a pagar conciencia en los sitios de los pueblos, antes de la gente a la gente está hablando, a través de redes sociales, redes sociales, que se puse e también están en papel. No nosotras no tienen una buena idea, nosotras de los embajadores, que están contando lo que están pasando en el Gineve. Al vez ni no se van a ver cómo viven, ni si no nosotras nosotras, ni si no contan en el propio. No se va a seguir, no se va a acabar. Pero, no se va a hacer ninguna idea, ellos están contando, que sistema están publicando que está publicado, que está publicado. Que está votando, que está votando, que está publicado. Y pasa. Y hay cosas que están publicadas en Europa, que son gente que está en Internet, que está en Internet, que está en Internet, que está conseguiendo la demanda de cosas. Y hay que ir a Facebook, y hacer que ir a fondo, que está haciendo, que está diciendo que está haciendo. Vamos a apuntar a los americanos, y nos vamos a matar y a soltar. Ahora vamos a hablar, y nosotros vamos a hablar con su cuerpo, ahora vamos a hablar. Lo que se dice, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no alcanza, y así que se puede funcionar, el pueblo que puede hablar, no, y que sea derecho, no, no tiene derecho, va a ver el pueblo de fardado, y que procedo. Ni en el país del mundo, no hay como, el pueblo tiene derecho, si está mal, incluso que el pueblo de fardado, si está mal, no dice no. Pero, ¿no comprende? Está mal, con confianza, está fardado. No, que procedo. No se falta, 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 no se falta. Eso está escoltado, todo el caballo, y se basta, mudanza tende, tiene, el mundo está a cambiar todo el lado, todo el país del mundo ya no se ha u perdido, y sans que haya tantaificación, que es el clima, de tantos años, que es el clima, nunca hay que no cambiar, no, no, hay que ser una mudanza, el pueblo ya no se ha, Para más, Dios. Y tengo una bedanza. Voy a comprar. 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 Los hay tomen. Los caminos de baida. Estaban acá como comprar. Voy a comprar. Y a mi otra. Va a comprar. Voy a comprar. Vienes que salió de donde está. Ellos están reclamando. Tú tienes que comprar. No son eso. Ah, yo no comprar. Vienes que salió de donde está. No son eso. Vienes me molaron con fome. La gente está hablando de una persona que no compró, que no compró. Eso es lo que nos trajo con el compró. La persona que no compró, la gente está morando con la fome. La persona que no compró, la gente está morando duro. En el hospital, ¿qué hay? ¿Qué hay que no compró? En la escuela, ¿qué hay? Los barrios en el hotel de Sheraton se firmaron para los migrantes. Los hijos son bonitos, los migrantes son anales. ¿Qué hay que no compró? Los hombres se matan a las mujeres, ¿qué hay que no compró? ¿Han? Las mujeres se matan a las mujeres, ¿qué hay que no compró? Los hombres se matan a las mujeres, ¿qué hay que no compró? ¿Qué hay? Las mujeres se juntan a los compañeros, ¿qué hay que no compró? ¿Qué hay que no compró? ¿Qué hay que no compró? Los hombres se enfrentan a las mujeres. ¿Qué hay que no compró? No hay que no compró. No sé realmente. No sé por la respuesta. No sé por la imagen. La gente tiene esa fuerza que no se mueja a las mujeres. la gente no compra, la confianza que tu tienes, las amigas que tienes. que la náginas notará si vaya como a gente se tenga orgullo de náginas más suma no tené como a noticia como a gente se llama que leye más no más podre nán que leye más no más podre nán gosco no más cabalina nún pés gosco no más cabalina nún pés y está la torta vaya gosco y más quebra nán entonces gosco no tendo busquen que no lloran no tendo busquen que no lloran para ir mudar más para no llorarse si no no consigue más no tené como no vai más no mené que no estaba na guinepção vamos mudar sistema pá vamos mudar sistema vamos dar aqui de mim com o Simón Pereira que falaram como engana e me se vai conquistar cruza de pés vou dar lugar vou dar lugar só que até más vou dar lugar vou dar lugar que até balanta aqui na paga fama balanta aqui na sofrutudo balanta aqui na pira famílias péspedes no colegio surdi si no suta pepe no vincampano otra asleca fío omo a margarando falang comandé greja la tacó belis que 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 a dimosima coba tade balanta que ta chomar turti punona napsa nunca no capas barujina a psalde de embiascó con la faz barujo nunca no capas barujo na embiascó con la faz barujo que la corra cuesta cuesta embiascó con la faz barujo No le digo eso, pero están contentes. No sé, están tocando tambores. No es un tambor de musulmano que no hicieron. No lo hicieron ahí. Todo está bien, están contentes. Pero llega la raza que se están a tocar. Porque están acá. Porque están acá. Entonces, las personas están los ojos. Entonces, no hay ni que se desechar. No hay ni que se desechar. No hay ni que no se desechar. No hay ni que se desechar. La cabeza se desechar. La cabeza se desechar una boca. Pero no hay ni que se desechar. y volver a irme. Si no comandó o si no comandó paz, nunca se puso en la parada. Se valen las fomentes que están frente, que no me reforzaron, no me reforzaron. Que no me reforzaron, que no me reforzaron. 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 No me reforzaron거�але. Que no me reforzaron otra raza y no me reforzaron ahora. Que no trajes de cualquier raza que yo reforzaron. No me reforzaron. Que no trajes de cualquier raza, que no trajes de другой raza. Que no trajes de. O e пару Itaéndom. Que nohes reforzaron, que estamos grabando y no atrasaron. Dile a screaming, ya que no piopolitando allí es?" No diamantes sea así, Uantarán, que no supoar, ni eso alguno está olhando con el paciente. Que norüjara que no vogue aquí nunca raro. Que otra raza que no le zone a brad van los patrones. Que otra raza que no se confundió enrea. la mano con chula no no tomen con raza que me siga se siente clita con una maltratada de reto nancabali maltratada de retina hoy en los brazos y en la que te hará y va a buscar larga a no no cannes se te haya más no cannes se te haya más problema más que na bien problema de bien grave no problema de bien feño ya hermano para que no contó sí más verdad toda raza no ya cocina que psa oler vos no no se atentó costuma no 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 descubro como el que está bien que el problema no 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 maltratado como debe ser no desportado de país y la y para colaborar para no ser amigas para no ser hermano quien ganha para darle quien ganha a presidencia y percivesse la catenpa para la mano y sin aparente no apoi lancas que que no es un king experto quien que no trabaja bien con el pueblo ministro chocan a colaborar de retos nunca vengan con bilhões de colores o bien con avión o bien que 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 o bilhões no la para o basta no camisa que la repasco no mis ti pasco no mis ti no camisa ni yo soy que tenés niña no mis son para ocupando que tera buradita surco medito hospital de todo el curso para menino parar para firmar no hotel paño ni no ser en la escuela ahora como si venga la europea que te ni consuelo para la y falta consuelo para ensinar y falta en casa que se en la sopa que tenés retórica como mis son bairro que consuelo la pérdida vos dispo en portugal para no ser todo igual de dinero que te tiene que tener con forma sobre el día que comienza a hacer fácil bajar y saber que la turquía de capa bolsa y capa bolsa y capa bolsa y capa bolsa agosto de urbos no la bain y en el borde de la cuenta de los bosques de la colaboración no yo barras y me su problema la amigas veré a mi pala no carras y me su programa se balan de bosque bien caras y que la piscina por la piscina de fútbol empate que la gente no no matrata todo lo que siento que no matrata no buscar un camino para venir, y va a perder si es la gente. Pero ustedes no tienen nada, no tienen nada. No tienen nada, no tienen nada. Así que es una problema, la Sena y hala derecho. La Sena y hala en la guerra. No se tiene un poco de agua y se ponen la coda con el cuchillo de la bunda. No va a tener que quedarse, no va a tener. No va a ser para que se quedara antes de que se quedara. Bueno, ya se la gente está a encontrar con la gente. Todos los que tienen que hacer problemas, es la paz y todos los que nos mandan a la Citaró, para que no nos digan. No hay una cosa que no nos digan. no no un tour la la que no nací becarra se que también con problema quien que vengo problema son no cercano por eso por ti saber mamita el son que que manejó una opción no no se canva sinopuena con su no cano de nadie más ni un gato cana cantando que tiene la opinación ni un piu ni un cana papiá y no penebo y la buena bola más bonita y la pinza y voz no poste en la frente a mi atención rasi que falara como él que tiene la fuerza negatórea cansa ya es cansa y en torno clópera en torno clópera que la campa en cuanto a vosotros y dire colaboración con falta vosotros que la para tener problemas. Dinheiro turco que está en el plazo, dinero que está en la finanza, ir al pueblo para trabajar. Y acá para tener una bolsa, para marcar el avión para ir, para marcar la familia sur para venir a Europa. Como se quiere acabar ya, el americano no controla vos. Suma el reloj que está a tocar, el ponteiro no controla. Así que no controla vos. Pueden instalar en Amanda. Pueden instalar en Amanda en Rusia. Los cubanos están en el control. Los americanos. Están en el reloj que están haciendo trabajo. Los que tienen cosas que están en la que trabajan. Bueno. Para ver si en la gente no tiene cosas para explorarla. Es el misterio. Controla para que pierda el trabajo. Para que pierda el trabajo. Están en las cosas que están haciendo. Ahora, están en el control. No unir, no colaborar. No para recusar. No unir, no colaborar, no para recusar. No unir, no en el que no está. No unir, no guinén. Esos momentos que están en Europa. Que están pegando a teleponeta. Para estar hablando. Que, 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 que. Botando en la cabeza. Esos momentos que están en la que no está. Que están en la voz plana. Para que pierda el control. Esto es muy rico. Los americanos controlan. Como es que se está moviendo en el guinén. Todo. 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 Porque, que, que pensione. No mandado. No mandado el sistema. Les sitarbeitas y sellith en la cabeza. Por esto me parles 11. Cifran alOME. No nos recién. Los mercados van a salir. O晚. Elanal va a salir para el domingo. Y los miembros van a salir. Los mercados van a salir. No nos rey. El presidente. Los ministros son. Las terras. Lasấc empresas. Los mercados van a salir en la tierra. Si están en el domingo. Los mercados van a salir. Les olhar y los cruéis. Todos los mercados van a salir a salir. van a salir a salir. Se sighrían a salir a salir. отвzcan a salir. tienen un lugar que no están aceptando, no es nada que no sea que lo hacen, no sean no es nada, a quién, a quién, a quién, a quién, a quien, a quién, their venía a negocio o cómo no es un problema. Este consejo no tiene nada que pueda medir, nosotros estamos cansados de todo, y son otros que hay negocio de Europa, los otros que hay negocio de México estén cansados de todo, no tienen gente que hay negocio y comer más buenos, nosotros tenemos que tenerla bien, y eso es un lunes, que nos teníamos, todo el día, todos los días están ganando las cosas que te van a hacer. No entiendo que se volviera a la tierra, no cansado de que se volviera. ¿Vale? Todos los días están ganando, no se negar a tomar lugar a hacer. En la espera de que no entiendo, la voz alta, que el domingo se ha hablado de la engana, no darse el voto. No ponemos la razón, no digo, ¿qué que no tenemos? No tenemos ni para hablar, no hay masquer, no hay masquer, no hay masquer, no hay masquer, no tenemos ni la lección, no tenemos ni la lección, no tenemos ni la lección. que tengo que ponerle un son, que el domingo se dice el engaño y el domingo el son para bajupe, para no saber qué es lo que no lo haría. ¿Qué es lo que me pide el pueblo de Inés? Yo no tengo nada, yo no puedo hacer 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 nada más contenta de mi propia, más contenta, yo no puedo tener seguridad, más contenta, más contenta que pueda ver con otro cozado, para poder hacer un derecho, para poder hacer un vizinho, un camarada que pueda ver con un tereo, para hacer más, sino justa. ¿Cómo no interesa de mí? ¿Quéo no me interesa de mí? Cantaba de mí, con otros asianos, que cuídos y con todo, otros están por comprar los granos, los grotes, otros están por comprar solo los higiene, otros están por comprar todos los higiene, otros están por comprar los higiene, porque tienen que las cosas, y que no lo han aprendido el problema tienen aquí. Si no están por tener dinero para comprar los higiene, todo junto, no comprarle gusto, todo junto. No, ningún otro es. No lo que no entiendo, no lo que no entiendo. Pero si no manchia, siempre odio. No lo que no puso, no puso de arroz, que sal, que pierda el piso, y esa carne, si entiendes, el corazón mal, si entiendes el corazón mal, no me mostró la vida, y me tiró, y me quedó, y me quedó. Y ese es el problema, no lo que nos dices, no, la diferencia es que no lo que nos dices, no lo que nos dices, nadie nos dices. No lo que nos dices, no tenemos el corazón fero, pobre que no tenemos, pero todos los que tienen el corazón fero, pobre que tienen, tienen que tener, y trabaja, 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 pero si hablamos con la cabeza, si la bunda está haciendo, se la bunda está haciendo. Ok, voy a disculpar, son los que no tienen por contados, que no tienen ni para la mascarilla, ni la colaboración, ni la colaboración, no tenemos, ni la colaboración, se presentan en verdad, y la oficina, que todos están atentados, que no tienen por encima de los que nos dices, un son el tío. Muchos hermanos, que la matan la mentira, ni la fingieron que sea es un pecador. ok, guay, chau, beijos hasta ya, hasta la próxima vez órganos de un verano bien, guay, chau